Bienvenidos al Colegio Santa Ana. A lo largo de 50 años, en nuestras sedes de Ingeniería, Los Jardines y Carabahillo, hemos preparado para la vida a varias generaciones de peruanos que hoy triunfan en el Perú y en el resto del mundo. En nuestras aulas se vive la excelencia académica, con profesores de amplia experiencia, metodología e infraestructura moderna, que permite que el 100% de nuestros alumnos de quinto de secundaria sean ingresantes a las mejores universidades del país. Incentivamos el uso de la tecnología como parte fundamental de la educación actual. Acompañamos la formación académica con experiencias que complementan y nutren el desarrollo del estudiante, como el arte, la música, los valores religiosos, el compañerismo y la alegría que nos motiva día a día. Te invitamos a conocernos, a ser parte de la familia Santanina y a construir juntos un país mejor.